Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia, los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable, contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las FI. RTBC Noticias, emisión central. RTBC Noticias, emisión central. El que matara a otro, matar a su propio hermano y a su propia madre, incurrirá en pena de 208 a 450 meses. Circunstancias de agravación, la pena se aumentará de 480 a 600 meses de prisión. En la diligencia judicial, el fiscal y la juez le llamaron la atención a Leal, porque en el momento de la exposición de evidencias, Jonier empezó a reírse. Señor Jonier, por favor, tratemos de evitar algunos gestos, por favor, respeto. Con esta acusación, la fiscalía busca que Leal comparezca en juicio por los delitos de homicidio agravado y destrucción de material probatorio. Y termina una semana con importantes variaciones en el precio del dólar y el café. Hoy la divisa llegó nuevamente a un techo histórico. El precio del dólar cerró a 4.388 pesos, nuevamente el más alto en la historia del país. Durante el transcurso de la semana nunca estuvo por debajo de los 4.000 pesos. El martes 5 de junio cerró a 4.259 pesos. El miércoles 6 de julio repuntió a los 4.348 pesos. Al día siguiente se negoció a los 4.369 pesos. La divisa este año ha tenido un comportamiento muy irregular. Su punto más bajo fue en marzo cuando llegó a los 3.910 pesos. El primero de abril cayó, su precio bajó a los 3.756 pesos y en mayo pasó a los 3.966 pesos. Los efectos del alza del dólar en el país podrían sentirse en meses, pero hay uno positivo que ya se siente. Los cafeteros colombianos celebran. Hoy por segundo día supera su máximo histórico en el precio interno de la carga de café de 125 kilos cerró en 2.348.000 pesos. El presidente Iván Duque dijo que en sus últimas semanas puede darse ciertas libertades para expresar sus puntos de vista. Así las cosas habló de inflación, reformas pensionales y salud. Inflación. Entender que si no hay certidumbres a la inversión, la incertidumbre trae un elemento inmediato que se llama devaluación. EPS. Nosotros estamos hoy de número uno en el índice de resiliencia frente a la pandemia de Bloomberg con el sistema de salud vigente. Entonces salir y creer que podemos reventar eso y tener una mejor política en materia de salud pública a mí me parece que puede ser un error. Pensión. Saquémoslos todos para el régimen de prima media. Entonces lo primero que ocurre es que hay casi que una expropiación de facto del sistema de ahorro individual. Esas percepciones son profundamente peligrosas y perder en un escenario de perspectiva solamente el mayor de los inversionistas institucionales es en sí un retroceso. Aparente revolución. Pretender que con la mera llegada al poder existe un derecho de facto para crearlo todo, a mi manera, a nuestra manera, y desconocer lo que ha evolucionado. Y parte de la base, muchas de esas teorías, en que duran años incubando en la sociedad un sentimiento de que todo viene mal, todo está mal, luego hay que revolucionarlo todo para que haya aparentemente una reivindicación. Vamos a hablar con noticias de salud porque el gobierno confirmó que Colombia entró al quinto pico de COVID-19 por el aumento a casi 24 mil contagios y 132 muertes en la última semana. Es vital completar los esquemas de vacunación y acceder a las dosis de refuerzo. El tapabocas debe ser usado en espacios cerrados. Tres personas heridas dejó un ataque con explosivos y disparos en Valencia, Córdoba. Las autoridades investigan los posibles responsables del hecho. Hacemos una ronda de noticias con los periodistas de los medios públicos. Todo tipo de rechazo ha generado un video en el que se observa a un reconocido cirujano plástico de Bucaramanga golpeando a quien sería su novia desde hace más de un año en un hotel en Cartagena. La policía capturó a este sujeto y la mujer, víctima de esta golpiza, pues finalmente le puso una caución y este hombre no puede acercarse a ella. Tras un operativo del gaula en el municipio de Cúcuta se logra la liberación de Andrés Felipe Estrada, quien fue secuestrado en la zona del malecón mientras departía el pasado jueves en horas de la madrugada. Fue encontrado en el interior de una vivienda en el barrio María Teresa de Cúcuta, donde fueron capturados cuatro de los autores de este secuestro. En La Guajira, la Secretaría de Salud alertó que a la semana 24 del año en curso han fallecido 37 menores de edad por enfermedades asociadas a la desnutrición y que 813 niños y niñas de La Guajira se encuentran con desnutrición aguda. Esto a pesar de que la Corte Constitucional ordenó garantizar los derechos a la salud, el agua y la alimentación de la población guayú. El Juzgado 28 de Ejecución de Penas otorgó libertad condicional a Blanca Jazmín Becerra Segura, señalada de ser el cerebro de un multimillonario de Esfalco Aladian. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 7.700 millones de pesos por el desplazamiento de los habitantes de La Cabuya, en Tamiarauca, luego de la masacre de hace 24 años y en la que participaron algunos uniformados. La Procuraduría alertó sobre el riesgo de incumplimiento de la ejecución de 37 proyectos financiados con regalías. Según el reporte del Grupo Especial de Seguimiento, las obras en riesgo suman 513.765 millones de pesos y corresponden al 5% de 732 proyectos. Fue capturada con fines de extradición Nancy González, reconocida diseñadora caleña y dos personas más por supuestamente enviar a Estados Unidos artículos de marroquinería elaborados con pieles de animales exóticos y en peligro de extinción. Estas personas elaboraban carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babilla, caimanes y serpientes. Un juez negó la libertad al expresidente de la EPS Café Salud, Guillermo Grosso, argumentando que los términos procesales no han vencido. Grosso es procesado por supuestos hechos de corrupción. Destacamos la noticia internacional del día. Líderes del mundo siguen reaccionando al asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó en la embajada japonesa el libro de condolencias. Por su parte, la reina Isabel y Barack Obama también manifestaron su pesar. Los jefes de gobierno de Francia, Italia, China, Colombia, Brasil y México, entre otros, enviaron mensajes al pueblo japonés. Plataformas de internet quitaron también las imágenes explícitas del momento del asesinato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hoy los saludo con esto porque vamos a hablar de Thor, la película que se estrenó ayer en las salas de cine. No les voy a decir qué tienen que ver para que ustedes luego hagan la conexión, después de que vayan a cine, por supuesto. Pues en esta película el protagonista es Chris Hemsworth, va a estar acompañado de Natalie Portman, y el enemigo es el carnicero de los dioses, que está interpretado por Christian Bale y está vengándose porque los dioses lo trataron muy mal. Así que ya saben, antójense, van a ver un pedacito del trailer acá y me cuentan luego. Hasta aquí nuestra emisión central. Mateo, ¿cuál es la invitación? A que sigan conectados con el partido de la Selección Femenina de Fútbol que está enfrentándose a Paraguay. 2 a 1, ese partido está buenísimo y seguimos apoyando a nuestra superpoderosa. Vamos a ver qué pasa. Que tengan una feliz noche, nos volvemos a encontrar el lunes a las 7 de la noche. RTBC Noticias, emisión central.